Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando de las gemelas Pudok. Empezaremos desde el inicio. El psiquiatra Ian Stevenson investigó 500.000 casos de niños que parecían haber reencarnado. Uno de ellos era el caso de las gemelas Pudok. El 5 de mayo de 1957... Nah, no se te ocurra. No se te ocurra. No se te ocurra. Muérdeme, muérdeme y vas a ver, ¿eh? Era domingo y las personas se dirigían a la iglesia. Y las dos pequeñas de la familia Pudok, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años de edad, se adelantaron porque querían jugar. Y mientras daban vuelta en la esquina de la calle, un carruaje las atropelló matándolas al instante. Y obviamente cuando John y Florence Pudok recibieron la noticia, estaban devastados. Ellos creyeron que jamás iban a superar esta tragedia. Pero el destino tenía para ellos uno de los casos más extraños que hasta la actualidad es demasiado famoso. Pasó más de un año de la muerte de las gemelas Pudok cuando la pareja descubrió que estaba nuevamente embarazada. Casualmente eran dos gemelas que nacieron el 4 de octubre de 1958 con 10 minutos de diferencia Jillian y Jennifer. Ellas inmediatamente se convirtieron en el nuevo anhelo de la familia. Sin embargo, cuando tenían 3 años y comenzaron a hablar, sus padres se dieron cuenta de un extraño fenómeno. Las niñas eran capaces de recordar el pasado de quienes habían muerto el 5 de mayo. Conocían su hogar y a la gente del pueblo, los mismos hábitos y costumbres, la manera en la que hablaban y se protegían una a la otra. Una aparentaba ser más grande, la otra aceptaba la guía sin ningún problema. Vamos a recapitular rápidamente. Johanna y Jacqueline no eran gemelas, eran simplemente hermanas. Johanna tenía 11 y Jacqueline tenía 6 años. Un año después nacieron unas gemelas con tan solo 10 minutos de diferencia. Una aparentaba ser mayor cuando la verdad no lo era, o sea, 10 minutos no es mucho como para, soy la hermana mayor, sígueme, ¿saben cómo? Y la otra niña aceptaba felizmente que ella me dice qué hago y yo lo hago porque es mi hermana mayor. Bueno, volviendo a los hilos de la historia, Jillian recordaba la vida de su hermana Johanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer recordaba la vida de Jacqueline, de 6 años. Identificaban a la perfección los juguetes de sus otras dos hermanas fallecidas y las muñecas recibían los nombres que Johanna y Jacqueline ya les habían dado y en automático reconocieron cuál era de quién. Pero lo más extraño es que las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con la de sus dos hermanas. Jennifer tenía marcas en la nariz, Jacqueline, la que murió, tenía unos puntos de sutura en la nariz por golpearse en el rostro a los 3 años y Jillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Johanna era la única de la familia que también lo tenía. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente. Describían las sensaciones como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca. Las gemelas tenían una extraña fobia a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años, dejaron de experimentar esos extraños comportamientos. La misma edad en la que los científicos aseguran es el límite para recordar vidas pasadas. El caso resultó en la publicación del libro European Cases of the Reincarnation Type. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si quieren que busque más casos sobre la reencarnación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen en la reencarnación o qué creen que pasa después de la muerte? No olviden darle like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avance cuando suba un nuevo video. Les quería avisar que ya no subiré 3 videos a la semana o tal vez sí, pero simplemente no tendrán un día en específico porque la verdad es un poco difícil grabar tantos videos. Puede que una semana suba un video un lunes y un jueves, puede que la otra semana sí suba 3 videos en 3 días seguidos, entonces todo va a ser depende de cómo pueda grabar o depende de si encuentro algo para grabar. Gracias por todo. Adiós.